Hola a todos, una curiosidad por si no la sabíais o un dato importante de los voltímetros de bajo coste chinos que se venden desde hace unos dos o tres años en páginas web, ya digo, chinas. Los mismos llevan la carátula frontal, son de tres dígitos, pueden medir hasta 99,9 voltios y nada, los hay con dos cables, con tres cables, este es de tres, por lo tanto podemos tener una alimentación independiente del punto de medida. En este caso, como vamos a medir con solamente una batería, pues el cable de alimentación y el que sería el rojo y el negro y el cable de test, que sería el blanco, el blanco está puenteado con el rojo, por lo tanto para que pueda medir y autoalimentarse al mismo tiempo. Pues a lo que íbamos, una curiosidad de estos voltímetros, este ya lo tengo colocado en una caja para un próximo proyecto, por eso veis más cosas en la caja y demás, realmente el voltímetro solamente es eso, que tenemos ahí, pues lo dicho, el mismo lo alimentamos, nos mide el voltaje de la batería, que son 12,3 voltios en este caso, y la curiosidad es que si por un accidente invertís la polaridad del voltímetro, no pasa absolutamente nada. El mismo sencillamente no mide, pero lo más importante es que no se avería el mismo. Tal como veis, sigue funcionando perfectamente, no tiene ningún problema. Pues nada, una cosa que si no sabíais, no la habéis probado, no os atrevíais a hacerlo, pues ya habéis visto que no hay problema en invertir el voltaje aplicado a los dos terminales, porque el aparato no sabería. Un saludo para todos. Vamos. Gracias.